El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo sentirse más fuerte que nunca, frente al reto de buscar la reelección en los comicios del 20 de mayo próximo. Maduro comenzó su campaña en la región sureña de Bolívar, a donde llegó directo de Cuba tras una visita de tres días a La Habana. En una campaña que nos debe llegar a una gran victoria, nos debe llevar a un tiempo de victoria, el 20 de mayo, con la victoria revolucionaria del candidato de la patria, Nicolás Maduro, se abre un tiempo de victoria, prosperidad y felicidad para el pueblo de Venezuela. Maduro enfrentará al opositor Henry Falcón, quien solo cuenta con el apoyo de tres pequeños partidos opositores, luego que la coalición más grande Mesa de Unidad Democrática denunciara que los comicios de mayo son un fraude y llamó a boicotearlos. El gobernante afirmó que la campaña electoral que arrancó el domingo debe tener como primer punto unir el amor del pueblo para vencer la guerra económica multiforme que ejercen sectores de la burguesía nacional e internacional para sabotear al país. Como oferta para Bolívar, una zona minera y con empresas públicas siderúrgicas anunció que se propone impulsar una alianza entre obreros y empresarios. Dijo que sus principales objetivos son consolidar la educación pública gratuita y de calidad, lo científico y tecnológico, la expansión del sistema de salud pública y gratuita y garantizar una revolución económica. Notimex.